Problema número 2 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 2012. Sea n un entero mayor o igual que 3 y sean a2, a3, así hasta llegar a a n números reales positivos, tales que el producto de estos n menos un números es igual a 1. Bueno, demostrar que 1 más a2 al cuadrado por 1 más a3 al cubo por, así hasta llegar a por, 1 más a n a la n es mayor que n a la n. Antes de empezar con la demostración, recordemos la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica. Sea k un entero con k mayor o igual que 2. Si b1, b2, así hasta llegar a bk, son números no negativos. Entonces, b1 más b2 más, así hasta llegar a más bk, sobre k, es mayor o igual que la raíz k-ésima del producto de los bi's. Y la igualdad se da si, y solo si, todos los bi's son iguales. Entonces, ahora sí, empecemos con la demostración. Sea k un entero con k mayor o igual que 2 y menor o igual que n. Entonces, 1 más a k sobre k es igual a 1 sobre k-1 más 1 sobre k-1 más, así hasta llegar a más 1 sobre k-1 más a k sobre k. Ahora, aquí el término 1 sobre k-1 se está repitiendo k-1 veces. Luego, por la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica, obtenemos que 1 sobre k-1 más 1 sobre k-1 más, así hasta llegar a más 1 sobre k-1 más a k sobre k. la desigualdad entre la media cubierta es mayor o igual que la raíz k-1 Sashavela. Entonces, k es igual que la raíz k-ésima de 1 sobre k-1 por 1 sobre k-1 por rs. Así hasta llegar a por 1 sobre k-1 por k. Ahora, recordar que aquí el término 1 sobre k menos 1 aparece k menos 1 veces. Ahora sean, sk igual a 1 sobre k menos 1 más, así es de llegar a más 1 sobre k menos 1, más acá. Y rk igual a la raíz késima de 1 sobre k menos 1 por 1 sobre k menos 1 por, así es de llegar a por 1 sobre k menos 1 por acá. Recordar que aquí el término 1 sobre k menos 1 aparece k menos 1 veces, al igual que en esta expresión. Afirmamos que existe un entero j con j mayor o igual que 2 y menor o igual que n, tal que sj es mayor que rj. Para demostrar esta afirmación, procedamos por contradicción. Es decir, supongamos que sk es igual a rk para cada k en el conjunto formado por los números enteros del 2 a n. Ahora recordemos que la igualdad entre estas dos expresiones se da si y solo si todos estos términos son iguales. Entonces, ya de aquí obtenemos que 1 sobre k menos 1 es igual a ak para cada k en el conjunto formado por los números enteros del 2 a n. Entonces, a 2 pues es igual a 1, a 3 es igual a 1 medio, a 4 es igual a 1 tercio, así hasta llegar a a n que es igual a 1 sobre n menos 1. Esto implica que 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 a 2 por a 3 por, así hasta llegar a por a n, pues es igual a 1 por 1 medio, por 1 tercio, por, así hasta llegar a por 1 sobre n menos 1. Y observe que esto implica que esto implica que esto implica que esto implica que a 2 por a 3 por, así hasta llegar a por a n. Y por lo tanto, existe un entero j con 2 menor o igual que j y j menor o igual que n. tal que SJ es mayor que RJ retomemos la desigualdad que habíamos obtenido anteriormente recordemos que esto de aquí es igual a 1 más AK entonces 1 más AK sobre K pues es mayor o igual que la raíz K-1 de 1 sobre K-1 a la K-1 por AK ya que aquí el término 1 sobre K-1 aparece K-1 veces entonces 1 más AK es mayor o igual que K por la raíz K-1 de 1 sobre K-1 a la K-1 por AK esto implica que 1 más AK a la K pues es mayor o igual que K a la K por 1 sobre K-1 a la K-1 por AK entonces 1 más AK a la K pues es mayor o igual que K a la K sobre K-1 a la K-1 por AK para cada K en el conjunto formado por los números enteros del 2AN sin embargo como SJ es mayor que RJ entonces 1 más AJ a la J es mayor que J a la J sobre J-1 a la J-1 por AJ entonces tenemos lo siguiente 1 más A2 al cuadrado es mayor o igual que 2 al cuadrado por A2 1 más A3 al cubo es mayor o igual que 3 al cubo por A3 sobre 2 al cuadrado 1 más A4 a la 4 es mayor o igual que 4 a la 4 sobre 3 al cubo por A4 así hasta llegar a 1 más AJ J a la J que es mayor que J a la J sobre J-1 a la J-1 por AJ y así continuamos hasta llegar a 1 más AN a la N que es mayor o igual que N a la N sobre N-1 a la N-1 por AN entonces multiplicando estas desigualdades y teniendo en cuenta que aquí tenemos una desigualdad estricta obtenemos que 1 más A2 al cuadrado por 1 más A3 al cubo por 1 más A4 a la 4 por así hasta llegar a por 1 más AN a la N pues es mayor que 2 al cuadrado por A2 por 3 al cubo sobre 2 al cuadrado por A3 por 4 a la 4 sobre 3 al cubo por A4 por así hasta llegar a por N a la N sobre sobre N-1 a la N-1 por AN y observe que eso es igual a A2 por A3 por así hasta llegar a por AN por N a la N sin embargo el producto de los AIs es igual a 1 entonces esto es igual a 1 por N a la N y esto es igual a N a la N y por lo tanto 1 más A2 al cuadrado por 1 más A3 al cubo por así hasta llegar a por 1 más AN a la N es mayor que N a la N 2 4 5 6 6 8 9 9 11 12 13 14 14 14 15 Gracias por ver el video.